Hola amigos, muy buenas tardes. Les habla Gustavo Teneche. Gustavo Teneche de Guadua, y Bambú Colombia. Esta es la segunda clase virtual que vamos a dictar del curso. ¿Cuál es el objetivo de estas clases? El objetivo de estas clases es que la gente aprenda el manejo productivo y sostenible de la guadua y entender también cómo se estructura. La guadua es un elemento de construcción. No es ni costoso ni es económico. Hay gente que de pronto se lleva al concepto que construir en guadua es económico. Mentira. O también ya no es que construir en guadua es costoso. Mentira. La guadua simplemente es un elemento de construcción. Y es igual que la madera, que la piedra, que el concreto, que la varilla, y no es ni costoso ni económico. Simplemente es un elemento que usted transforma y lo conlleva para hacer lo que usted quiera. Un puente, una casa, una artesanía, X, Y. Todo eso es lo que realmente vale en la guadua. Lo que vale en la guadua es la mano de obra, la calidad de proyecto que usted desea ejecutar y obviamente la combinación. Siempre he puesto el ejemplo un poco coloquial. Ese ejemplo es que usted tiene arroz. La base es el arroz. Pero entonces a base de este arroz, usted llega y dice, yo quiero un arroz, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero un arroz con huevo. Bueno, ¿cuánto vale un arroz con huevo? Realmente un arroz con huevo no cuesta nada. Sí, pero es muy rico. Aquí en la zona cafetera en Colombia, aquí en esta zona donde yo me encuentro, es algo económico y es rico. Se hace mucho al desayuno, arroz con huevo y ya. Pero es algo económico. O dos, coja un arroz, hágale un picadito de carnes, échele queso, échele un, no sé, un parmesano, agréguele, por ejemplo, chubas, no sé, agréguele, por ejemplo, calamar, camarones, langosta y toda esa combinación de cosas. Hágase una paella, por ejemplo, y ese arroz le va a costar otra cosa. No es el arroz, es la combinación de elementos. Exactamente pasa lo mismo con la guadua. La guadua no es ni costosa ni es económica. La guadua simplemente es un elemento de construcción que según usted lo quiera llevar a la ingeniería y a la arquitectura, al diseño y a la artesanía, le va a costar algo. Ahora, ¿qué tiene la guadua diferencia de los bambúes? Que en algún momento ya lo hablamos en uno de los cursos, en el curso anterior. La guadua, hay más de 1.640 variedades de bambúes en el mundo registradas. 35 de ellas americanas, se dice que 450, 35 de ellas americanas o que se encuentran aquí en Colombia, la cual es guadua. Y de la guadua es guadua angustifolia cun, la que tenemos acá, la que se comercializa en Colombia, guadua angustifolia cun. Guadua bambú. La guadua es un bambú, hace parte de la misma familia, pero es diferente. Los bambúes, siempre pongo el ejemplo, es como, el bambú es como una mantequilla. Del bambú sacan fibras, hacen telas, hacen mucha artesanía, lo que hacen los asiáticos. La guadua no, la guadua es construcción, es más de ingeniería, es más estructural. Entonces, la gente piensa que al ver guadua, y ver el bambú, eso es lo mismo. No, son diferentes, son de la misma familia, pero son diferentes. La guadua angustifolia, porque es de una hoja angosta, por eso se llama angustifolia, cun por el botánico alemán, que fue el que la registró. El botánico no, es un taxónomo alemán, a finales del siglo XIX. Entonces, de tener en cuenta que la guadua, aunque es de la familia de los bambúes, no tiene el mismo comportamiento. La guadua es más estructural y el bambú es más artesanal. Aunque con bambú hacen construcciones y con la guadua también se hacen artesanías, pero el efecto común de la guadua es construcción y el efecto común del bambú es artesanía, para que se tenga en cuenta. Bueno, esta va a ser la segunda clase, estoy esperando aquí en Colombia, hoy es, hoy es qué día, hoy es jueves, jueves 18 creo, creo que es jueves 18, venga a ver, ya les digo, no me acuerdo. Sí, creo que es jueves 18, jueves 18, son las 5 de la tarde, jueves 18 de junio del año 2020, y estamos en cuarentena todavía, porque esto en internet, quién sabe cuando aparece que haya pasado la cuarentena. Quiero saber qué fecha es hoy, no recuerdo la fecha de hoy. Ah, sí, 18, 18 de junio del año 1900, del año 2020. Ok, estoy esperando que ingresen los muchachos para poder iniciar la cárcel, la clase, la segunda parte de la clase. En la primer clase que vimos, hablamos acerca del manejo sostenible, productivo, de los cortes, hay algo tradicional y algo muy común que la gente de pronto dice, y quiero hacer como una pequeña antesala de esto, que la gente dice, no, la guadua hay que cortarla en menguante, porque es que ese es el uso bueno, y la guadua buena es de menguante, y la guadua buena es de menguante. Bueno, hay que entender que hay dos procesos, hay un proceso industrial y hay un proceso artesanal. El artesanal o tradicional es el proceso de los abuelos, que seleccionaban las guaduas, la cortaban el menguante en la segunda noche de la menguante, más o menos entre la medianoche y antes de las 5 de la mañana. ¿Por qué la menguante? Porque tiene menos agua. Después de que la luz del sol llega, el agua sube y entonces ellos la cortaban en menguante. Pero la clave era que la guadua fuera madura. Entonces, iban, la seleccionaban, entraron al guadua, la seleccionaban, se levantaban, la cortaban y la dejaban en el guadual de 6 a 8 meses, hasta que la hoja de la guadua se secara y se cayera por sí sola. Entonces, ellos determinaban que esa guadua ya estaba, esa guadua estaba hecha, esa guadua está hecha, es decir, ya está lista, está hecha, hecha en el término verdadero de la palabra, pero en el término arriero del diálogo, del diálogo como un campesino, el decir hecha, el decir hecha, decía, decir hecha, es decir, está lista, significa está hecha, 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 entonces se quedó hecha. La dejaban así. Y ese proceso desde el día de corte hasta que la guadua está lista, es un proceso de avinagrado, es decir, que se avinagra internamente y se fermenta y se preserva naturalmente. Realmente la guadua dura es por eso, no porque fue cortada en menguante. La menguante solo significa que tiene menos agua, pero el verdadero valor de la guadua está en que sea vinagre. Primero que sea madura y luego que sea vinagre. Se ha descubierto que ese avinagrado no necesita 6 a 8 meses. Realmente con 21 días es suficiente. Generalmente yo recomiendo que se haga con un mes, un promedio de un mes, máximo 45 días. ¿Para qué? Para asegurarnos que quedó bien el proceso. En el caso de la guadua, se deja en diagonal, se corta y se deja más o menos en diagonal en el guadua al recostar sobre las mismas guaduas y al mes va uno y la saca y lo más seguro es que el guadual o el bambusal, en este caso guadual, va a oler a vinagre. Les recuerdo que la palabra guadua es una palabra quechua norteña que significa planta de agua, que adherida al español se llama bambú guadua. Es decir, ¿por qué? Porque se le clasifica ante la familia de los bambúes. Guadua porque es el nombre quechua. Entonces, bambú guadua, angustifolia por la hoja angosta y cumpre por el taxónomo que la registró. Bueno, se saca la guadua y ya basado en eso se empieza a construir y hacer los procesos. Ahora, en el tema industrial o empresarial, la guadua, simplemente la guadua se... ¿qué se hace? Se corta, no en menguante. Cualquier tiempo realmente ese es el proceso. Lo importante es que sea madura. Luego, el guaduero común no va a sacar dos, tres, diez guaduas, ¿no? Ellos sacan miles de guaduas. Entonces, están cortando miles de guaduas. Y luego de haberlas cortadas, todas las que requieren por etapas, las van sacando. Más o menos dura por ahí quince días en el guadual, pero no se le hace a vinagrado. Entonces, uno dice, bueno, esa guadua entonces no es fina. No, señor, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque acuérdense que se corta. Y luego de haberla cortado, se deja en el guadual más o menos veinte días, ¿cierto? Para la vinagrado. Pero en este caso ellos la cortan y la dejan en el guadual para empezar a sacarla, se lleva hasta el punto de acopio o la bodega, donde ya se le inyectan unos químicos, ¿sí? O unos venenos. ¿Qué hace el animal con el la vinagrado? Si el animal llega y la guadua tiene... ¿Ve? Perdón, yo miro porque creo que que los muchachos... Perdón, un segundo. ¿Qué pasó acá? De pronto me... En la clase los muchachos no tienen... Ah, sí. No, ya les pasé el enlace porque no han ingresado aún. ¡Ay, Dios, Dios santo! Es el dieciocho. Dieciocho cero seis. Pase fue a la clase veinte, veinte, veinte. Ah, no, dieciocho seis. No, trece era la clase. Así como medio perdido. Entonces, sí, pues el tres... Sábado, no. Sí, trece. ¿Ve? Tan raro, no han ingresado los muchachos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que les estoy explicando. Permítanme un segundo que estoy acá revisando. Bueno, venga, a ver. Solo estoy yo aún. No han ingresado nadie más. Invítanme, señores. Presentación. Entonces, ¿qué pasa? Se ve mejor el tintico ahí que... Tintico es el término que nosotros usamos en Colombia. Café es el nombre mundial. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva a la bodega y se le inyectan unos preservantes o unos químicos. Entonces, cuando el animal llega y pica, ¿qué va a pasar? Pues se encuentra venenada al aguado y se va a morir. Y cuando se hace el proceso avinagrado, ¿qué pasa? El animal aparece. ¿Por qué no podemos impedir que el animal aparezca? El animal aparece, pero la muerde y la va a sentir vinagre y no se la come. Entonces, va. Ese es el preservado natural. Más no significa... Es que el aguado de menguante es la buena. Eso es realmente una tradición y es un concepto. A veces las tradiciones pegan más que la misma ciencia o que el mismo conocimiento o que los mismos estudios. Entonces, la gente se deja llevar más por lo tradición. Ah, porque eso es lo que ha servido y eso es lo que dicen que es bueno. Entonces, esa es la buena. Pero no porque se hayan preparado en el tema. ¿Sí? Realmente no hay prueba científica que el aguado cortado del menguante sea mejor que el aguado que está cortado en cualquier tiempo, pero que sea preservado a través de químicos. ¿Sí? Repito, la menguante es solo porque tiene menos agua. ¿Ok? Bueno, señores, ¿qué más les explico acerca de lo de la clase anterior? Bueno, está eso, también el trabajo de las cuatro columnas, que es un buen manejo de la aguado. Es uno de los mejores manejos, considero, para quien quiera aprender a construir realmente con guadua, es uno de los manejos más, 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 de los mejores manejos que puede tener la guadua. ¿En qué sentido? Cuando usted hace un corte de una guadua en vertical, déjamelo acá sobre esto, mientras tanto. Cuando usted corta una guadua y tiene que hacerle un corte para poner la otra encima, esto le genera a usted, este corte de boca pescado que debe hacer acá, le genera a usted, le quita más tiempo, y le quita, va a poner una y va a generar menos carga, pero cuando usted trabaja las cuatro columnas y pasa la otra al centro, genera mayor fuerza y mayor resistencia. Eso lo expliqué en la casa anterior, ojalá puedan ver, busquen en internet, curso virtual en guadua, curso virtual en guadua, 13, 13-06-2020. Ahí en YouTube, ahí lo van a conseguir y lo pueden descargar, para que aprendan y conozcan un poquitico más acerca del manejo sostenible, productivo y de construcción de la guadua. Bueno, a ver mis amigos, ninguno de los muchachos ha entrado aún tan raro, tenían que haber entrado a las 5 y son las 5 y 10. ¿Era que le habrá olvidado? Bueno, ¿yo qué hago? Gustavo Teneche. Yo vendo guadua, yo diseño, construyo, hago parte de la cadena productiva de la guadua en Colombia, Fede y guadua, trabajo en alianza con otras personas. Andrew Karner, el que inventó el acero, decía, yo no tengo por qué hacerlo todo ni saberlo todo, pero a mi lado debe estar la gente que sabe hacer lo que necesito. Y mi éxito es porque detrás de mí, o a mi lado, hay gente mejor que yo. Esa es la clave. Yo a mi lado tengo la gente que necesito, que tienen la experiencia, desde ingenieros, arquitectos. Por ejemplo, a los cursos llega mucha gente entre ingenieros, arquitectos, profesores de universidades, estudiantes, profesionales, militares, guerrilleros, políticos, gente con educación, sin educación, gente de todo detenida. Entonces, la clave del curso para mí es simplemente que la gente aprenda a amar un poco más la guadua, que la gente aprenda a tener un mundo más sostenible, a construir con ella, a ver la versatilidad de la guadua. La guadua puede solucionar muchos problemas a la gente, desde un problema de vivienda, un problema de muebles, un problema de artesanía, fuego en la cocina. Puede solucionar muchos, 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 muchos inconvenientes. Bueno, mis amigos, no quiero molestar más. Creo que voy a salir un momento. Más tarde grabaré nuevamente la clase. En algún otro video lo van a encontrar. Y esperar a que ellos entren a ver qué sucede. Para que ustedes no se queden viendo la pantalla en blanco y sola, mientras trabajo yo acá. Pero no estaría. Ve, venga, ¿saben qué sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a mostrarles algo. De pronto, que quiero mostrarles a los muchachos. Acerca de cómo construir con guadua. Teniendo en cuenta algunos detalles a la hora de construir. ¿Sí? El trabajo de las cuatro columnas. Siempre, por favor, cuando usted haga una construcción, exija que le hagan zapatas. Mucha gente trabaja en guadua y no hace las zapatas. Hacen un dadito de concreto. La zapata hay que hacerla. Pues sí, a veces eso funciona. Pero lo correcto es hacer una zapata. Siempre. No trabaje con losa de concreto. Trabaje con zapatas. Zapatas y viga corrida. Y busque también el trabajo de... ¿De qué? De viga corrida y de... Y de... O de zapata corrida para poder construir. Quiero mostrarles acá un trabajito. Esperar que se me carguen. Este va a ser SketchUp, que es lo que yo generalmente trabajo. No tengo ni idea. No me manejo AutoCAD. Sí lo abro, lo cierro. Puedo leer un plano, mirar detalles. Pero no lo sé trabajar. Tengo que aprender a hacerme un cursito. De pronto, alguno de ustedes algún día se anima y me enseña. Yo les enseño adeguado y ustedes me enseñan a mí de AutoCAD. Eso sí, conmigo hay que tener una paciencia. Porque yo... A veces a mí me explica una cosa y hasta que no lo comprendo... Yo aprendo más haciendo. Ustedes me digan, vea Gustavo, voy a hablar acá. Entonces yo voy haciendo, voy haciendo. Y voy entendiendo, cogiendo. Así soy. Yo soy... Como dos chinitos tercos. Mis amigos, cabaña de 36 metros cuadrados. Quiero... Venga a ver. Ah, por ejemplo, conexión con madera. Venga a ver. Aquí voy a abrir una cosita para que ustedes lo puedan... Lo puedan... A ver si lo podemos. Venga a ver, señores. Que se me abra el sketch. Para que ustedes lo vayan... Vayan viendo un poquitico el trabajo. Pero a ver. Está abriendo. Y se quedó abriendo. Estuve a ver. Ah, no. Esta no es la... Aquí. De 36. Es una cabaña que estoy diseñando y jugando por ahí. Pero... Creo que le voy a hacer un par de cambios. Establo. Y conexión. Conexión. Cabaña de 24 metros cuadrados. Espera a ver si les puedo mostrar. Aquí está el archivito. Vean que se cargue el archivo. Bueno, acá... Vamos a ver un poco. Esto es SketchUp, ¿no? Lo descargan gratuito. Es de Google. Esta fue una cabaña que hice. Sencilla. Es de 24 metros cuadrados. Espero la puedan ver más o menos bien. Voy a cerrar la pantalla para que de pronto no me carguen. Y puedan ver. Miren la cabaña. Quiero que miren el concepto acá. De esta cabaña. Sí. Pero a ver... Alguien me está escribiendo. Ay, perdón. Bueno, perdón, señores. Está contestando con mensaje de un pedido que tengo. Entonces, bueno. Quiero que miren este concepto. Es una cabaña de 24 metros cuadrados. Como lo pueden notar acá, tiene 4 metros de este... Este... O sea, a mí el cliente me pidió una cabaña de 6 por 4, 24 metros cuadrados. Por lo cual, de este punto, quiero que vean. Desde este punto, desde este centro, hasta este centro, hay 4 metros. Que es lo que yo necesito que haya. Vean. Acá. Y de acá a acá hay 6 metros cuadrados. Más o menos está la zapata. Este sería el suelo. O... Sí, el suelo. Y esta sería la zapata del suelo. Y esta sería la zapata. ¿Ok? ¿Qué tan profundo? Siempre hay que llegar a tierra firme. No, no es que hay cuanto de profundo la hago. Siempre hay que llegar a tierra firme o eso no le va a servir. A lo que yo voy de las 4 columnas, que es un punto importante, es... Siempre trabaja de esta manera. Mire. 4 columnas. ¿Sí las ve acá? 4 columnas. ¿Y qué se le pone acá? Tornillo de 3 octavos. ¿Sí? Siempre deben haber de 1 a 2 guaguas. Estas son vigas de entrepiso. ¿Por qué? Porque están entre el piso. Y estas son correas de entrepiso. Correas. ¿Listo? Esta es correa para muros. ¿Sí? Esta es una correa para muros. Quiero que vean esto acá. Correa para muros. ¿Ok? Estas son columnas. Las 2, 4 columnas. Estas son las columnas que les hablo a 4 guaguas. Como lo pueden ver acá. ¿Sí? Estas son columnas de 4 guaguas. Y esto le pegan con tornillo. Tornillo acá, tornillo acá, tornillo acá y tornillo al otro lado. Siempre hacia las 4 guaguas. Esta es una forma rápida y fácil de construir. ¿Sí? Además muy fuerte. Ok, que no, que no, que yo quiero que sea porque es que la fuerza queda en el tornillo. Entonces aquí tendría que venir un dado. Como lo están viendo en esta. Lo que pasa es que no la he hecho en todas porque era solamente para dar una instrucción. Pero esta, aquí vendría. Ok, quiere que quede más fuerte. Entonces usted puede coger y utilizar aquí y poner un aguado a más. Que venga desde este centro hasta este, cargando acá. Eso le ayuda a que haya mayor fuerza. ¿Sí? Y listo. Esa es la forma fácil, rápida de construir. Siempre que es lo que uno hace acá. Entonces mire. Estas son vigas. Vigas de entretecho. ¿Por qué? Porque es lo que sostienen las correas de entretecho. Estas son correas. Estas son vigas. Estas son vigas. Estas son una correa que amarrar el caballete. Este es el caballete. ¿Sí? Amarrar el caballete. Entonces ya que uno juega el diseño, el arte, esa puerta. Esa puerta es una puerta corrediza. Que si yo me... Venga, a ver si puedo entrar acá. Esto es... Venga, a ver. Acá. Venga, a ver, venga, a ver, venga, a ver. Me gustaría. Venga, a ver, señores. Quiero tratar de... Perdóname acá para que puedan ver. Bien. Acá supuestamente viene un baño, una ducha. En el baño. Acá viene una pantalla de forma tal que me divide este espacio para que la persona pueda ingresar por este lado. Acá vendría la cama. Ya les muestro cómo sería un poquito más. Sí. Esta es la puerta corrediza. Véanla acá. Esta puerta tendría que correr hacia acá. Y entonces uno entra y sale. Es una puerta de ventana. Esto no sé por qué está así. Creo que es por el... No sé. Es por el vidrio. Me tocaría bajarlo más. No sé qué pasó acá. Bueno. Eso es por el programa. Y acá... Me voy a parar en esta esquina. Todo está en esterilla. ¿Sí? Está en esterilla. Y vean. Me paré acá. Tiene una ventana a este lado. Tiene otra ventana a este otro lado. Pero acá vendría una cama. Supuestamente. Esto es solo una habitación. Vendría la cama. ¿Y qué haría el turista o el asistente? Él entra a la habitación. Está la cama. O se mete por este lado y sale acá para ir al baño. O se para acá y se mete por este lado hacia el... Se puede hacer una pequeña ducha con un inodoro. Pero pues el cliente inicialmente no me la pidió de esa manera. Me la pidió así como lo hice acá. Entonces, esta es la idea. Esto va todo en esterilla de guadua. Que se podría hacer en un laminado. Ahora, yo cambiándole todo esto para hacerlo en laminado. ¡Wow! Lindísimo. Venga, verá. Les muestro cómo lo haría yo con el laminado. Que por acá debe estar el elemento. Bueno, lo veo acá. Pero bueno. Acá en Sketchup, pues para los que de pronto... Aprovechemos este momento. Crear material. Entonces, vengo al material. Acá ya entré a esta parte. Me fijo y vengo a esta parte. Debo tener una carpeta con archivos. Luego de tener esta carpeta con archivos, vengo al archivo que necesito. Entonces, generalmente yo los llamo texturas. Y en texturas, ya busco el tipo de textura que quiero. Que en este caso es laminado. Y acá está. No me acuerdo, pero acá está. Espera, a ver. Vamos a buscar arena, grena, grafitis, telas, laminado, textura de laminado. Véanlo acá. Entonces, que sería este tipo de... Entonces, este, ahora ya después de haberlo subido acá, yo le doy clip. Después de darle clip, ya se me sube la textura acá. Ahora, necesito trabajar con esa textura. Para yo trabajar con esa textura, ¿qué debo hacer? Debo, debo... Gracias. Debo, para trabajar con esa textura, debo darle la forma a la textura que yo quiero. Vamos a ver acá qué es lo que va a pasar en este momento, por favor. Permítanme un segundo. Bueno, ahí la textura. Ya la tengo. Ahora vean. Acá miren cómo se va a cambiar. Pero la textura me aparece como pequeña. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a editar. En editar, bajo. Y le doy acá el tamaño que quiero. Bueno, pongámosle de un metro. Un metro. No, ya es demasiado. Uno. Entonces, pongámosle de 0.90. A ver, ¿cómo nos queda? 0.90. Me gusta más. Por 54, ¿no? ¿Y qué tal? Cortémosla para que no se me deforme de esa manera. ¿Y qué tal si lo ponemos de 0.90 por... Por 15, ¿será? No, no, no. Está muy pequeño. No, no. Por 15, no. Toca por 60, más o menos. Claro, me queda más bonito. Se ve más, más la textura del aguado. Entonces, vean. Lo que hago es darle clip. Y empezar a que me aparezca la textura del elemento que he introducido. Que en este caso es la laminada del aguado. ¿Ok? Veanlo acá. Entonces, lo que hago es empezar a ponerlo en todo lo que yo necesito que se vea. Y que quede bonito. Trabajar en SketchUp es muy bueno. Ustedes lo descargan gratuito de la internet, de Google. Ustedes buscan... Este es el programa de diseño de Google. ¿Sí? Lo descargan gratuitamente de Google. Y, bueno. Créanme que esto es un... Les permite trabajar muy bueno. Y hacer unos trabajos muy bonitos y sencillos. Todo es empezar a... A hacer como unos pequeños... Unos pequeños cursos virtuales. Mirar a través de YouTube. YouTube es muy bueno porque le permite a usted aprender muchas cosas. Y... Ay, Padre Santo, ¿cómo fue esto? Le permite aprender muchas cosas. Y ser... Y ser más... Y ser... Y ser autodidacta. Alguna vez leí algo que me pareció muy chévere. Y... Y la verdad me parece como inteligente. Y es que más aprende... Aquel que es autodidacta. Aquel que es autodidacta aprende mucho. Eh... No es que... Pero que sea autodidacta... Pues con un enfoque realmente dirigido. Porque es que hay gente que le da vueltas a lo mismo. Y le da vueltas y le da vueltas. Es que va a aprender. Nunca aprende nada. Dándole vueltas a una cosa. Y aprende algo productivo. Algo que le sirva en la vida. Algo que lo enfoque. Algo que lo proyecte. Algo que lo ayude a crecer como persona. Y en su negocio. ¿Sí? Eh... Lo que no... Alguna vez alguien me dijo... Y me encantó eso. Lo que usted no sabe, lo aprende. Simplemente lo aprende. Que el único que necesita de interés. Si usted no tiene interés, también lo va a demostrar. Uno necesita tener interés. Bueno, permítanme... Eso pasa con SketchUp. Me gusta mucho por eso. Es un programa sencillo y fácil. Estaba estudiando ingeniería civil con la UNAD, pero no la terminé. Y me gusta, me gusta mucho el trabajo de ingeniería. Bueno, siempre admiro al ingeniero. Me parece una persona... La ingeniería. Pero el ingeniero civil como tal. Me parece... Pues porque es algo que a mí me ha gustado siempre. ¿Ok? Bueno, aquí estas... Son pequeños detallitos que... ¡Ay, Padre Santo! Esto quedó mal. Cambia la textura de la guagua. A mí lo que me interesa acá es hacer que este elemento se vea bonito. Bueno, venga a ver, señores. Venga a ver... Aquí... Ahora... Necesito... Estoy tratando de cambiar y ir moviendo todo esto. Para que se aprenda. Se aprenda a pocos lo que quiero instruirles y guiarles. Perdón. Es que estoy tratando en este momento de ir cambiando para que ustedes vean cómo va quedando la textura. Miren. Sí, obviamente no se va viendo porque todavía estoy apenas dando vuelta. Girando. Pero si ven cómo van cambiando la textura de una... Vea, todo el laminado. Todo esto es laminado. El laminado. La textura del laminado. Y hasta la textura de la esterilla como tal. Listo. Que bonito. A ver, dame para que quede muy bonito. Bueno. Esperemos. Toca guardarlo. Eso sí clave cuando ustedes traen con... Con Sketchup. Estén guardando todo el tiempo. Y no solo con Sketchup. Con cualquier programa. Uy, cosa que a uno le parece re harto y súper difícil. Es cuando uno va trabajando. Y por alguna razón. El programa. Uy, se apagó. O se bloqueó. Y uno dice, wow, no. O sea, la perdimos. Bueno, ya les voy a mostrar algo así rápido y sencillo. De este trabajo. De lo que hemos venido haciendo. Está guardando. En este momento está guardando todo. Bueno. Nadie ha entrado. Ya tan raro. Todo está programado. Ya llevan 30 minutos. Y ninguno ha ingresado. Bueno. Tocará tenerlos para una próxima clase. Ay, no le gustaba. Bueno. Ya miramos. Ok. Bueno, allá. Ya se guardó. Entonces, venga a ver, señores. Me permiten un segundo. Uno le da clic acá y hace el alejamiento total. De lo que quiero ver de la estructura. Aquí. Hombre. Qué bonito sería todo en el trabajo de la mina. Lo que pasa es que así se ve muy bonito el trabajo de la guagua. A través de esta. Gracias, mami. Bueno. Aquí se va viendo todo muy bonito. Y vean. Todo acá se va viendo con el laminado de la guagua. Que es lo que yo quería. Ahora. Necesito. Ingresar nuevamente. Porque el sistema me sacó. Entonces. Como el sistema me sacó. Y yo necesito que toda la estructura. Se me vea. Uniforme. A ver. Aquí. Si esta no la había cambiado. Yo tenía esa duda. Si la había cambiado o no. Entonces. Ay. Otra vez vuelvo a entrar. Me sacó. Esta. Ah. Aquí. Venga. A ver si me. Listo. Acá. Es como para la parte del baño. Que yo estaba abregando. El. Lo único que está enchapado es el baño. El baño no se hace la mina de guagua. Si no va o se pudre. O sea. No. Eso se va a podrir. Entonces. No se puede hacer. De esa manera. Bueno. Aquí. Este si viene enchapado. El baño vendría enchapado. La puerta no está enchapada. Este era. A mí me solicitaron como para un excusado. Hacer un baño con un excusado. Entonces. Hasta esto. Lo podría hacer con el mismo. Laminado de guagua. Haciendo excusado. Porque si se hace ducha. Y si se hace ducha. Si hay que protegerlo. Por favor. Tengan en cuenta. Que cuando usted trabaja con guagua. La guagua no puede. No puede. No debe. La guagua no debe. Ni puede. Saben que esto. Para que sea bonito. Lo hace todo con laminado. Así se haría como un prototipo de prefabricado. Aunque habría que. Y sería hasta más rápida la construcción. Eso. Si haría que sea mucho más rápido. Vean. Miren como lo estoy cambiando la textura. Así de fácil. Si. Miren solamente como estoy cambiando. Esta textura. Así de fácil. Vean. Obviamente. Pues como hay partes del diseño. Del dibujo. Que a mí me toca tener muy en cuenta. Vean. Aquí. Y la verdad. Se va viendo muy bonito. Vean. Miren como va quedando. Para el tema de renderizado. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Ver el renderizado. Ya ver el trabajo. Como y como queda finalmente. Porque eso es lo que le gusta. Y es donde la gente decide. Si se enamora o no. De un proyecto. Venga a ver. Señores. Me excusan. Ya. Me gustaría poderles mostrar hasta el tema de renderizado. Pero entonces. Ya lo voy a mostrar. Porque él me va a salir un programa adicional. Así me toca cuadrito por cuadrito. Porque pues yo la verdad. No soy experto en sketch. Pero si lo manejo. Y con eso trabajo. Y hago mis diseños. Y todo lo que yo hago. Y ya cuando somos planos arquitectónicos. Entonces llamo al que necesito. Para que lo haga. Como lo necesito. De acuerdo a mi diseño. Pero ya. Ya enfocado obviamente. En el trabajo. Elaborado mediante. Ya un plano arquitectónico. Vea que bonita acaban. Si la ven. Todo esto que tengo al lado. Para que. De pronto algunos verán todo eso. Y eso. Bueno. Y eso que era. Entonces. Son la plantilla. Sobre la cual hago los diseños. Igual esto. Esto. Aquí uno hace un plano. No es un plano arquitectónico. Pero si es un plano. Miren este. Por ejemplo. El baño que me pidió el cliente. Qué bonito. El tipo de teja también. Era un baño. Que donde usted entra. Llega. Y este es el baño. Véalo acá. Usted llega. Era independiente. Entonces usted llega. Acá está la abamanos. Está subidito. Más o menos unos 5 centímetros. Y acá está el baño. Usted llega. Y acá estaría la ducha. Por ejemplo. Voy a ver si les puedo mostrar acá algo. Está todo en Guadua. La idea era esta. Que venía acá. Salía acá a la duchita. Y usted se desducha. A este lado. Sí. Es acá a este lado. No dice. Ay. Pero el que pasa lo ve. Y acá usted sale. Y se lava las manos. No. Porque es que. No lo van a ver. Pues obviamente uno tiene que saber direccionar las puertas. Y saber hacer un ángulo. Hacia aquel lado. Pues que no queda la vista al frente de toda la gente. No puede hacer eso. Y la. Y como hacer como un pequeño desnivel. De la misma. Bueno. De acá. Míralo acá. Bueno. Esto lo puedo hacer. Para que lo puedan ir viendo. Ah. Lo que uno va haciendo. Lo debe ir guardando. Si no. No lo guarda. Wow. Ahora. Voy a mostrarles acá. Algo. Acerca del renderizado que les dije. Ah. Pero espero que se están guardando. Y bueno. Es que el hecho les permite modelar rápido. Trabajar rápido. Y hacer grandes cosas. El tema de ser creativo. Puede usted hacer el elemento. Darle una forma. Darle un tono. Y construirlo. Básicamente empezar a armar. A diseñar y armar. Y listo. El tema es saberlo manejar bien. Después de que usted lo sepa manejar el programa. Para que sirve. El resto es creatividad. Y es jugar con la geometría. Y el diseño. Esta es la ducha. La ducha. Y el lavamanos. Ok. Esperemos que se está cargando. Bueno mis amigos. Este ha sido como el momento por. Pues el momento por el momento. Y les voy. A compartir. La ducha. Venga a ver. Señores. Ta ta ta. Aquí. La verdad es que quiero esa cabañita. Esta cabañita gusta mucho. 6 por 4. 24. Es de un personal. Es decir. Es para dos personas. Compadre. A ver. Qué pena con ustedes. Venga a ver. Señores. Así como hiciera para que no. Es que no quiero que al renderizar. Me salgan todas esas cosas. Solo quiero que me salgan la cabañita. Ah. Uno. En este caso. ¿Qué haría yo? Por ejemplo. Entonces yo lo que busco es la cabaña. Y sacarla. Sacarla de acá. Para renderizar solo lo que necesito. Espera. Ah. Ah. Es que el tema es ese. A ver. Acá. Una cosa importante. Yo puedo hacer esto. Miren. Acá les voy a mostrar un poquitico con este. Hago esto. Y voy a girar este. Este. Con Q. Ahí le acabo de dar Q. Y me muestra la longitud que quiero. Vamos a hacerlo a 45. A 45 grados. Entonces. ¿Qué va a hacer? Pues me le va a dar la vuelta a 45 como quiero. Uy. ¿Qué pasó aquí? No. Yo necesito. Que esto acá me llegue. Y me baje a 45. Es tan raro. ¿Qué pasó acá? Bueno. Gustavito. No me quiere dar como yo necesito. Acá sería. Ah. 90 grados. ¿Ve? Bueno. Ok. Esperen un segundo por favor. Pues no quiero que esto me va a quedar. Necesito que quede en la medida que es. No fuera de la dimensión. Perdón. Tengo. Voy a renderizar. Pero antes de hacerlo. Necesito. Correr todo esto. Porque si no. Todo esto me aparece en el render. Y se me daña el diseño. Perdón. Un segundo. Entonces. Acá. Acá. No. Es que vea. Se me marcó todo esto. Y no se me puede marcar. No es lo que necesito. Entonces. Que es lo que necesito. Que es lo que estoy intentando hacer. Quitar esto. Y vea. Acá. Necesito que esto se retire para algún lado. Ya. Lo que se me va a hacer. Ya lo retiré. Ahora acá. Vamos a. Hacer esta estructura. Listo. Acá. Acá. Este baño. Yo creo que lo podemos correr un poquitico más hacia acá. Para que me aparezca en el diseño. Venga a ver, señores. Acá. Venga a ver. Todo. Necesito que me aparezca todo acá. No. Acá no. Acá. Ahora. Hombre. Pero yo sí. Yo puedo hacer que esta. Venga. Corramos esta cabañita para acá. Para que la cabaña no me estorbe. En el renderizado. Mejor. Le iba a hacer ahí al lado. Pero no. Esta. Es de 24 metros cuadrados. Solo la cabaña. ¿Sí? Solo la cabañita es de 24 metros cuadrados. Más la medida que tiene el baño. El área. Uno. Hay gente que dice. Ah. Y eso. Claro. Todo se contabiliza. Porque todo. Todo es trabajo. Y todo vale. Entonces. Aquí podemos mirar un poquitico esta cabaña acá. Finalmente es. El diseño. Vean acá. A ver. Cómo se ve. Cómo la ven ustedes. Pero qué. Bueno. Acá la escalerita. La escalerita. Puede jugar de otra manera. Mira. Bueno. Y qué haría uno acá. En este caso. Pero más o menos como para mostrarle una perspectiva. De la cabaña. Y quiero. No. Entonces. ¿Qué haría uno acá? Otra vez lo doy guardar. Porque no quiero que se dañe todo lo que he hecho. Y si se daña. Lo perdí. Y ahora. Vamos a renderizar. Para mostrar un poco el trabajo. Hay que entender. Miren. Por favor. Miren este dibujo. Acá. Están las columnas. Cuatro columnas. Hago. Todas las. Las vigas de amarre. Correas de amarre. Vigas de amarre. Pero las vigas de amarre. Igual repito. Esta. Este pórtico. O sea. De acá a acá. Se llama pórtico. Y repito. Este mismo diseño. Una. Dos veces más. Sí. Lo repito. Dos veces más. Ahí. Y lo pongo. Cada tres metros. Al ponerla. Cada tres metros. Quien era obviamente los seis metros. A partir del punto de centro de acá. Hasta el punto centro. De estas dos guadras. Que van al final. Y cuatro metros de acá. Seis por cuatro. Veinticuatro. Y sobre eso. Empiezo ya a hacer correas. Hacer amarre. Sí. Bueno. Es la forma fácil de construir. De diseñar. A través de guadras. Y también lo pueden hacer con madera. Con creto. Es diferente. ¿Ok? Bueno. Permítame un segundo. Que estoy guardando nuevamente. Y ya les voy a mostrar. Cómo. Renderizar. Ya se guardó. Rapidísimo. O sea. Bueno señores. Acá. Entonces. Vengo a extensiones. Renderizar. Sketchup no lo tiene. Esto es un programa adicional. Que hay que descargar. Extensión. Extensiones. Vray. Y acá dice. Opciones de Vray. Acá dice Render. Y entonces lo pongo a renderizar. Y listo. Esto es lo que hay que hacer. Mientras renderiza. Voy a ver si les puedo mostrar la imagen. Cómo renderizaría. Venga a ver si acá les puedo mostrar algo de cómo se renderiza esto. Ojalá pudiera mostrarles. Esperemos a ver. No. El render. Les. No sé. No me apareció. Creo. Aún. Esperemos a ver. Estoy tratando de buscar. Que me aparezca el renderizado. Aquí. Lo estoy mirando entre mis archivos. Si se está renderizando. Pero no lo veo por ningún lado. Guau. ¿Qué pasó? No sé. Bueno. Espero. Hayan podido ver todo lo que estaba haciendo. Volvamos. Será que está haciendo algún trabajo de extensión. Renderizar. Vray. Opciones. Y render. No sé. Bueno. Pero así es que se renderiza. Ah, ya, ya. Ya está apareciendo. Miren. Aparece. Está dando circulitos allí. Haciendo como que está cargando. Pero ya les va a mostrar cómo se renderiza. ¿Cuál es la clave del renderizado? Hacer que el trabajo se vea mucho más bonito. Mucho más presentable. No van a aparecer esas rayas. No aparece todo esto. Y no que aparece un poco más limpia la imagen. Texturizando las imágenes. Presentándolas de una mejor manera. Esta cabaña. Esta cabaña al día de hoy. ¿Cuánto costaría? En promedio puede costar unos 28 millones de pesos. Más o menos. Al día de hoy. 28 millones de pesos colombianos. Estaríamos hablando aproximadamente de... Unos 9 mil dólares más o menos. 8 a 9 mil dólares costaría esa cabaña. Es una cabaña que tiene un balconcito. Tiene una habitación. Se puede tener un televisor o una pantalla. No sé. De pronto. Es como una cabaña privada. De 8. No. Póngale 8. No. No. 9 mil dólares más o menos. Estaría costar. 9. Casi 10 mil dólares máximo. Y son cabañas para playas. Son elevadas. Son frescas. Obviamente me gustaría. Puedo diseñar algunos detallitos más bien bonitos. Las trato de iluminar. Que entre buena luz. Son muy frescas. Son muy cómodas. Y... Y créanme que vale la pena. Esto es algo que gusta mucho. Además son muy frescas. Pueden servir para playa. Para lugares privados. Como... Bugalú. ¿Qué le dicen? Bugalú. Bugalú. Algo así. Es un término que he escuchado mucho entre los europeos. Sobre todo entre la parte de antillas holandeses. No sé si pueden ver lo que está pasando acá. Esperen a ver. Espero que... No. No lo están viendo. No sé. Aquí ya lo están viendo. Hay buffer. Dice... Right frame buffer. Right frame. Entonces ahí van a empezar a ver cómo se empieza a renderizar. La construcción. Se va viendo mucho más bonita. Es mucho más sencilla. Mucho... Se va viendo bonita. Esperemos que se cargue. Ah, pero hay algo que me parece interesante. Y quería hacer, aunque en este momento ya... Bueno, déjamoslo así. Era hacer que los vidrios se vean más transparentes. Para que no se vean blancos en la imagen. Sino que se vean como transparentes. Eso hace que se vean muy bonitos. Mis amigos, no ha sido más. Les dejo un abrazo para todos. Bendiciones. Mi nombre es Gustavo Teneche. Mi celular es 57, indicativo en Colombia. El celular es 312-539-5738. En lo que yo les pueda servir. En diseño, en construcción, en los cursos virtuales o presenciales. Con el mayor gusto. Yo vendo guagua, repito, exporto. Hemos sacado a México, a Estados Unidos, a España. En este momento estamos en los proyectos para la República Centroafricana del Congo. Vivo en el Calaballe del Cauca. Esto es una cafetera cerca a Finlandia. A 11 kilómetros de Finlandia. Quimbaya, Parque del Café, Panaca. Todo esto es por esta zona Pereira. Me queda aquí al lado. Y bueno, en fin. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su tiempo. Mi correo electrónico es gustavoteneche.com Gustavoteneche.com Gustavo Teneche.com Es como suena con té de tetero, de tabo, de tarro, de tenedor, de teso, de tibio, de taza. Gustavoteneche.com Arroba empresarios.com O mi celular 57, indicativo Colombia 312-539-5738. Un abrazo para todos. Bendiciones. Estoy para servirles. Aquí pueden ver un poco más la imagen. Todavía no la ha terminado de renderizar. Queda mucho más bonita. Mucho más clara. Mucho más visual. Un abrazo para todos. Muchas gracias. De verdad, nuevamente, muchas, muchas gracias. Y bueno, me ha sido un gusto y espero seguirles sirviendo.